¿Qué es el Centro Cultural Casino? Bueno, estamos acá en el Centro Cultural Casino, dentro de la instalación 311, que es un proyecto que nació para la celebración de los 25 años del aniversario de las explosiones del río Tercero. Y es un proyecto que nace en un principio, todo como una obra plástica, con una idea de poder transmitirle a la población el concepto de que estuvimos viviendo sobre un bombardeo. Más que un bombardeo, sobre un polvorín. Entonces, por esa idea es que yo agarro el proyecto desde el piso hasta las paredes, el techo, y se trabajó muchísimo en conjunto con un equipo de artistas plásticos que acompañaron en esta iniciativa y el Centro Cultural Casino que nos apoyó. Hoy tuvimos más la oportunidad y la experiencia de agregarle a la obra estos dos caracteres, o tres caracteres extras, inclusive la orquesta de Aletella, que le da música, le da drama, lo ambienta, y la coreografía de Cinestesia, un grupo de coreógrafos de Justina Charela, que muy voluntariosamente nos acompañó y le dio un espíritu distinto a esto, con la idea de que la gente pueda disfrutar el espacio dentro de un lenguaje plástico que incorpora tanto la danza, la música, la pintura, y también la palabra de Sergio Colauti, que fue quien habló para... leyó una cosa divina sobre qué él escribió. A todo esto hay que agregarle que en esta oportunidad la obra ha sido declarada de interés legislativo por la legislatura de Córdoba, una obra de interés, me rectifico de interés cultural por la legislatura de Córdoba, que eso es muy importante, y paralelamente se le ha hecho una edición a la obra que se puede ver todo alrededor, tiene una palabra escrita que dice Reparación Histórica, que es algo que viene pidiendo la ciudad, y a través de este lenguaje la obra empieza a tomar como un poco más el carácter de denuncia, un reclamo, un reclamo social que tiene y económico que tiene la ciudad, entonces invitamos a la población, a los espectadores hoy día, casualmente agregarle y editarle en el pasar de la obra una palabra que dice fue un atentado, como para reafirmar la denuncia esta que está comprobada, y bueno, siempre apoyado muchísimo por el Club Casino, en este caso también la Secretaría de Cultura nos acompañó con la ejecución y la programación de la programación de las cosas, de la instalación, y tenemos también el apoyo del equipo legislativo del Departamento Tercero de Arriba de Adrián Escorza, que me ha apoyado financieramente en el desempeño de esto, así que bueno, yo creo que ha sido un momento muy particular, porque hoy es el Día Internacional de los Museos, y el lema de este año es restaurar e imaginar, que son las dos cosas más o menos que estamos invitando a hacer, restaurar el edificio e imaginarnos un centro cultural en la ciudad y en la zona, por eso es que el apoyo es general, tanto de la provincia como la parte departamental, así que esperemos poder sumar mucho más expectativa y apoyo de la gente, tanto de la parte privada como de la parte pública, para ver si podemos techar el cine casi. Así que bueno, gracias a ustedes, siempre gracias a la cooperativa por acompañarnos, y esto va a continuar, es una especie de un museo vivo, digamos, que se va a ir editando, así que en una oportunidad, en un futuro inmediato o no muy lejano, tendrá otra reapertura con otra especie de, se le agregarán otros motivos, otras pinturas.